Hola, soy Alejandro, médico de España y bueno, estamos ya en el quinto día de la Campus Party. Ya dos días llevamos, la pasamos un poquito lenta y ahora, como no se quiere decir más, esta muchacha ya no sabe que escuchar y bueno, pues nada, quiero otra camiseta y por eso estoy aquí.